Hola chicos, bienvenidos al canal, estamos aquí en un nuevo video de ArcoT Slater, esto es Noah Hart, muchachos como están, espero muy bien, espero ese crafteo, ese farmeo en las zonas les este yendo muy muy bien, hoy estamos aquí en la zona del Finan Plaint, aquí muchachos es donde les quiero mostrar un poco sobre la mejor zona para craftear y farmear empezando en el juego. Como saben chicos, aquí nosotros tenemos un mundo entero para farmear, para conocer, para obtener recursos y demás, también podemos obtener una gran cantidad de recompensas y yendo a hablar con distintos caracteres o personajes o NPCs o como quieran hablarles. ¿Qué es lo que pasa con esta zona de, ay carajo se me escapó el nombre, de del Finan Plaint? Acá encontramos, entonces vamos a ver muchachos, a ver, a ver, a ver, a ver, bueno entonces los puntos de colección vamos a encontrar hartos, de mina, vamos a ver, ay carajo. Oh, esperen que, que paso acá, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ahora sí, entonces primero acá podemos obtener una gran cantidad de caballos, entonces si queremos capturar caballos ya haremos una guía sobre los caballos, aquí podemos obtener una buena cantidad. Si queremos cazar, miren, tenemos ratones, llamas, ovejas, lobos y osos, todos los podemos obtener acá, por ejemplo si vamos a osos, acá obtenemos osos, aquí hay ovejas, aquí hay llamas, aquí hay ratones y aquí hay lobos, para que lo tengan muy muy presente. Recuerden que para poder obtener o saber dónde están esos distintos objetos o distintos animales, tenemos que recorrer la zona, entonces esto es lo que yo les estoy mostrando que hasta ahora yo he encontrado, pero conforme más vaya explorando la zona probablemente voy a encontrar más animales, más minerales y más cosas. Si vamos a aves, pues realmente no he encontrado muchas, no las he explorado demasiado, pero aquí también tenemos cuatro diferentes. Peces, tenemos también varios, pero no me he especializado en ir a pescar, ya haremos un video también sobre la pesca, por favor deja en la caja de comentarios de qué te gustaría que hablemos precisamente en el siguiente video. Insectos, también tenemos una buena cantidad, pero yo la verdad por los insectos no he oído mucho, aunque todo esto nos sirve para obtener rubis y completar el álbum. Acá en mina tenemos gema de ore, no sé qué será ore, y ore ruble, entonces acá tenemos este y acá tenemos este. El gem ore es el que podemos sacar en mayor cantidad, es más, vamos a ir a ese, vamos a ir al gem ore, y les voy a mostrar un poco sobre eso. Ese es el que nos tenemos que concentrar más, ¿por qué? Porque cuando empecemos a craftear y lo empecemos a, por decirlo así, a fabricar, nos va a dar más puntos para subir el nivel de crafteo. Entonces considero que es uno de los minerales más importantes, al menos al principio, para concentrarnos en obtener. Ya vamos a ir hacia allá y les voy a mostrar un poco sobre eso. Vamos a ir, vamos a ir un poco más rápido. ¡Speed! ¡Come on! Como digo en los videos de Kofas. Vamos a ver, creo que estoy cerca. Puedo sentirlo, puedo presentirlo. Sí, 70, 60. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Siento que estoy muy, muy cerca. Ya llegué. Listo. Esto es una mina, muchachos. Esto básicamente es una mina. Acá tenemos una cantidad enorme y nos podemos quedar acá divinamente media hora. Vean, acá obtuvimos esto. Vamos a obtener. Y conforme, por ejemplo, mientras sacamos cuatro o cinco. A ver, vamos a ir un poco más. Y miramos otra vez hacia arriba. Vamos a ver que los de arriba ya se respamean. Entonces, esto básicamente acá es durar media hora dándole súper, súper duro a esto. Y luego ir a craftear. Y eso nos va a subir muy rápido el nivel de crafteo, al menos en el tema de minerales. Entonces, recuerden que cuando obtengan la casa van a necesitar más minerales y demás. Entonces, todo eso es súper importante. Y si pueden subir el nivel de crafteo de ahí a que obtengan su casa, pues súper bien. Listo. Entonces, ya obtuvimos todo lo de abajo. Vamos a subir. Y vean, ¿sí ven, muchachos? Entonces, lo que habíamos crafteado arriba, bueno, lo que habíamos minado arriba, ya está otra vez disponible. Y es que vean, es una cantidad brutal de minerales lo que podemos obtener acá. Ay, pero ¿por qué te alejas? Listo. Además, si quieren craftear otra cosa, bueno, si quieren obtener otro elemento, sacan su hacha y se van por madera. Que la madera la van a necesitar mucho, muchachos. Así que, vean, aquí tienen madera, tienen mineral por cantidad. Les voy a volver a mostrar en el mapa la zona, para que si no han llegado a ella, pues lo hagan de forma inmediata al terminar este video. Entonces, vean, ¿sí ven? Esto sirve también para comida, para que mejoren su cocina. Entonces, vean, ahí están obteniendo dos por uno. Listo. ¿Así ven, muchachos? Pero, lo más importante, al menos en mi caso, es obtener el mineral. Vamos a irnos por mineral. A ver, vamos a ir un poco más. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Listo. Y ya les voy a mostrar qué es lo que se craftea y por qué eso va a subir tantos puntos. Entonces, vamos a ir acá. Vamos a ir a nuestra bolsa. Vamos a ir a materiales. Vamos a ir a... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Dónde está? Vamos a ir acá. Vamos a darle usar. Y nos va a permitir obtener... A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá. Nos va a permitir obtener este cristal claro. ¿Por qué podemos obtener tanto? Porque solo nos pide uno al momento de craftear. Obviamente, tú dirás... Ay, ven, Argot, pero es que es mejor los de dos estrellas. Claro. Pero mira, por eso te digo que tienes que también farmear aquí mismo troncos. Porque vas a poder obtener esto de dos estrellas. Estos son como troncos mejorados de dos estrellas. ¿Sí? Porque estos también los puedes obtener. Que sería un producto terminado, pero solo es de una estrella. Así que considero que vale más la pena estos de dos estrellas y este de una estrella. Porque lo podemos hacer en mayor cantidad. Y porque aquí... Pues chicos, vean. O sea, hay un tajo. Vean. Obtienen dos. Entonces, ya están obteniendo más de lo necesario. Y van a subir su nivel de crafteo. También van a subir su nivel. Lo cual les va a permitir a ustedes pasar a la siguiente categoría de crafteo. Entonces, ¿síben, muchachos? Ahora vamos a ver en el mapa... La zona en específico. Entonces, ya dijiste... Vimos que es en... Delfin and Plain. Esta es de las primeras zonas del juego. Y ahí pueden ver exactamente cuál es la zona a la cual yo les estoy diciendo que deben apuntar. ¿Qué es lo que a mí me falta? Ir aquí. Para liberar completamente la zona y ver qué más hay agregado. Pero ahí ya se pueden hacer una idea de a dónde tienen que ir para obtener esta buena cantidad de mineral, muchachos. Esta era la guía de dónde craftear iniciando el juego. Dónde obtener muy buenos recursos. Creo que es un muy buen consejo para ustedes. Para que arranquen. Para que inicien. Para que empiecen a mejorar su crafteo. Si no saben. Si, por ejemplo, están recorriendo varias zonas. Y para obtener minerales se demoran muchísimo. Creo que esta es una mina de oro. Sin más que decir, muchachos. Muchas gracias por ver el video. Recuerda suscribirte si no estás suscrito. Dejar un comentario. Muy importante, muchachos. Dejar un comentario para así saber qué quieren ustedes en el canal. Si quieren alguna guía sobre caballos. Si quieren que hablemos sobre Valhalla. Si quieren que hablemos específicamente sobre los personajes. Entonces empezaremos a hacer guías sobre los distintos personajes que hay disponibles en el juego. O en este caso los Phantoms. Recuerden también que vamos a hacer una pequeña comparación con Fantasy Tower cuando salga. Pero considero que Noah Hart tiene mayores ventajas. Al menos por ahora. Hay que ver qué pasa con el tema de la traducción a español. Ya los desarrolladores han dicho que en próximas actualizaciones lo implementarán y demás. Yo espero, la verdad, que lo hagan. Porque convertiría el juego en un juego casi 10. Tiene algunas cosas que pues no van mucho. Pero pues nada, son cosas que simplemente así suceden. Sin más que decir chicos, muchas gracias por ver el video. Muy pronto más contenido. Recuerda, estos arcos de Slater chicos. Bye.